¡Hola amigos! El día de hoy aprenderemos expresiones del español con animales. Y estas expresiones te ayudarán para que tu español suene más como lo de los nativos. ¡Empecemos! Ser un cerdo. Significa ser muy sucio. José lleva tres días sin bañarse. ¡Uy, qué cerdo! Ser una abeja. Ser inteligente, muy listo, agudo y perspicaz. Se suele usar muchas veces de manera irónica. María aprobó matemáticas y alcanzó a realizar todos los ejercicios en clase. ¡Ella es una abeja! Ser una gallina. Tener miedo o hacer algo. Lucía salió llorando del cine debido a la película de terror. ¡Je, je, je! ¡Qué gallina! Ser un zorro. Ser astuto. ¿Sabes que Mario se ganó cinco millones de pesos en el negocio del carro? ¿Uy, en serio? Ese Mario es un zorro. Ser un pez gordo significa tener mucho poder. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Se acuerda de Francisco el vecino? Está en la quiebra. ¿De verdad? Si tenía mucho dinero y era un pez gordo, ¿qué pasó? Ser una rata significa ser un ladrón. ¡Je, je, je, je! Me contaron que Sofía le robó dinero a su padre para comprar ropa en la tienda. ¡Ush! ¡Qué rata! Ser una víbora. Ser una persona con malas intenciones. ¡Mmm! Laura siempre dice mentiras sobre sus compañeros para agradarle a su maestra. ¡Esa chica es una víbora! Ser un burro significa ser muy bruto. ¡Eeeh! Carlos es un burro. Siempre pierde los exámenes de español. ¡Él nunca estudia! Ser un ratón de biblioteca. Significa ser excesivamente estudioso. ¿Sabes dónde está Samuel? Sí, él se la pasa en su cuarto. Ese joven es un ratón de biblioteca. Ser un loro o ser una cotorra. Significa que habla mucho. Bla, 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 bla. La maestra ha regañado a Carolina. Ella habla todo el tiempo en clase. Era esperarse, es una cotorra Estar como pez en el agua, sentirse muy a gusto en un lugar ¿Cómo le fue a Manuel en el museo? Estaba muy a gusto, se sentía como pez en el agua Estar como una cabra, estar loco o excéntrico ¿Qué hice? Los niños de la guardería comieron bastantes dulces y se comportaban como cabras Sí, saltaban por todos lados, realmente estaban locos Llevarse como el perro y el gato Significa discutir mucho, aborrecerse mutuamente Mi hermano y yo a veces nos llevamos como el perro y el gato Siempre No, a veces Anoche me enteré de que Rosy y Luis se van a divorciar Qué triste por sus hijos Sí, es lamentable, pero ellos se la llevaban como el perro y el gato Tener una vista de águila, ver muy bien A pesar de su edad, mi abuela puede enhebrar el hilo por la aguja sin ningún problema Increíble, tiene una vista de águila Ser la oveja negra Referirse a una persona con una personalidad aparentemente diferente al resto de su familia o grupo La familia de Efraín ha sido católica por generaciones Ahora que él es ateo, todos entraron en pánico Es cierto, eres la oveja negra de la familia La familia de Efraín ha sido católica por generaciones Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.